Es para mí un honor acompañarme con todas ellas y acompañarme con ustedes. Poder hermanarnos en las consignas por la igualdad sustantiva y la paridad, sororas por la erradicación de la violencia machista y feminicida. No se trata de una lucha de mujeres contra hombres, no se trata de buscar privilegios, se trata de conseguir lo que se nos negó durante tanto tiempo, se trata de justicia, se trata de igualdad, justicia por las que ya no están aquí, justicia por nuestras niñas que merecen cumplir todos sus sueños, justicia para todas. Que no quede duda, compañeras, y que se escuche fuerte y claro, este proceso que encabezamos es por la liberación femenina.